¿Qué es la crisis humanitaria? Una crisis humanitaria es lo que vive Puerto Rico tras el paso del huracán María por la Isla del Encanto y en este momento miembros de la comunidad de Kissimmee, Florida, un área donde gran cantidad de puertorriqueños habitan se han unido para recaudar insumos y enviarlos a la isla. En este momento me encuentro con la comisionada por el distrito número 2 del condado de Oceola, Vivian Janer quien ha sido una de las personas que le surgió la idea de llevar a cabo este evento. Sí, estamos aquí reconociendo artículos para Puerto Rico en el condado de Oceola. Es importante este esfuerzo humanitario. Muchos de nuestros residentes son puertorriqueños y estamos todos sufriendo por la destrucción del huracán María en la isla de Puerto Rico. Desde ayer estamos aquí recaudando artículos de primeros auxilios y de necesidad como agua, papel higiénico, toallas sanitarias, pampers para los bebés, también para adultos, pañales para adultos, fórmula de bebé, yo creo que dije baterías. Estamos recoleccionando esos artículos para mandar a la isla para las personas que los necesitan. También como usted bien lo mencionaba, en el condado de Oceola, en la ciudad de Quisimi, reciben gran cantidad de puertorriqueños que probablemente muchos de ellos tienen a sus familias en este momento en la isla, han estado incomunicados y probablemente muchos de ellos van a venir para acá en el condado. ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo se preparan para la llegada que es inminente? La gran cantidad de puertorriqueños que van a llegar a esta área, las escuelas, ¿cómo se preparan? Bueno, yo no represento el distrito escolar. Yo sé que sí se están preparando, están en comunicación con el gobierno estatal para hacer algunos ajustes, pero no puedo hablar por ellos específicamente. Nosotros en el condado de Oceola, los comisionados, tuvimos una junta de emergencia y estamos viendo cómo nos podemos preparar para esto que viene. Hemos tenido muchas personas llegando de Puerto Rico durante los últimos dos años por la crisis económica. Vamos a seguir con lo que hemos estado haciendo para recibirlo. Miembros de las autoridades locales del condado de Oceola también se han unido a este gesto para cooperar y ayudar a enviar insumos a los damnificados que dejó el huracán María en la isla de Puerto Rico. Desde Quisimi, Florida, para Mundo Hispánico, Tamara Mino. Mundo Hispánico